¡Hola people! Aquí estamos con otra parte de la guía de Pokémon Ultra Sol y bueno, continuamos con la aventura. Ya descubrimos ese DLC del Team Rocket y también hicimos la misión de Ultraentes, ahora somos libres de hacer lo que queramos. Pero como comenté en el vídeo anterior, yo voy a ir primero a Pony, ¿vale? ¿Por qué? Principalmente porque son menos nivel, así que nos viene bien como entrenamiento para el DLC del Team Rocket, ¿vale? Porque yo voy bien, a ver, yo voy muy bien de nivel, pero el que no vayas tan sobrado, vaya justito, necesita ir primero a Pony. Así que por eso vamos a ir primero, ¿ok? Aclarado eso, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Pues vamos a volver al Bosque de Pony, donde hicimos la misión de Ultraentes y también veremos la llanura de Pony. ¿Os parece? Así como importante, varios objetillos vamos a conseguir, ¿vale? Sobre todo así, digamos, de entrenamiento de Pokémon y también vamos a conseguir un Crystal Z para nuestro querido Kaiju, para Comoho, ya os lo comento. Y también conseguiremos un buen objeto de combate gracias a que vamos a derrotar al líder de líderes de rutas, ¿ok? Ya que aquí, en la llanura de Pony, vamos a encontrar ese último líder de ruta, lo cual nos dejará combatir con el Rey de Reyes, que era el que estaba en el Monte de la Anakila. Y a terminar con ese asunto también, ¿os parece? Yo creo que está bien, así que comencemos, people. Bueno, por aquí, aquí es donde estuvimos, recordamos, con el tema de Ultraente, no exploramos nada, ni siquiera cogí objetos para hacerlo en este vídeo aparte. Vamos por acá, dos basurillas a la vista. A ver, tengo el Primorino, un Karateka contra el Primorino, todo bien, ¿vale? Tipo Ada. Y eso es todo, amigos. Eso es todo. Suficiente, ¿vale? Más o menos, yo creo que nos costará una media horita. Calculo, calculo así mentalmente. Así que ya está bien. Y viene con un Minsao. Rápido y veloz. Así que, aunque le llevo bastantes niveles, va a ser más rápido que yo. Nos va a zurrar. Vale, vamos por allá. Fuerzo Lunar. Vamos a intentar irlo más rapidito. Ahí estamos. ¡Ah! Eso iba a decir, eso ha tenido que ser un crítico. No eficaz. ¡Ah! Y me ha quitado más de la mitad de la vida. Empezamos bien, gente. No problema. ¿Para qué tenemos las porciones, gente? Para usarlas. O para ahorrarlas hasta el fin del juego. Tener tropecientos mil objetos. Un billón de oro, ¿vale? Y dejar de jugar. Eso es lo que suelo hacer, ¿vale? Recordemos. Entonces, a ver, vamos a prepararnos por aquí. Venga, hay proporción. Por ejemplo. Mira, mira. Justito, ¿eh? Creo que me ha sobrado dos de vida. O sea, me ha faltado, mejor dicho. Vale, venimos por aquí. Aquí, justo aquí, tenemos un elixir máximo escondidito. Objeto oculto. Y prosigamos. De momento voy a dejar a Primorino así, más o menos. Sí. Sí. Va bien. La verdad. Primorino va bien con todo. Con esas gafas elegidas es un monstruo, ¿vale? No te queda duda. Ahí estamos. Un Pokémon de tipo agua. Y aunque somos de tipo agua, gracias al doble tipo de hada, podemos comer, ¿vale? Así que vamos con fuerza lunar. Bueno, a ver, por ahí, de nuevo. ¿Qué vamos a conseguir? Ese cristal Z, ¿vale? Es increíble que está Z, bastante bueno. La verdad, ese sí que es útil. La verdad, es especial, ¿vale? Es especial para un Pokémon. Es para comojo nada más. Maruak. Vale, podríamos, si pudiera cambiar de movimiento, podríamos seguir. Maruak de Alola. Vamos con Pepona. Una cosa. ¿No os parece? A ver, no sé si será un fail o solo es cosa mía. Pero debería de avisarnos de qué tipo de maruak es. ¿No os parece? Que te diga maruak nada más, sin saber si es de Alola o el normal. El no Alola. Terremoto, sí. Es un poquito raro, ¿no? A mí se me hace un poquito fail eso. Wow. Nada mal. Nada mal, Maruak, todo poderoso. Lo bueno es que llevo la campana concha, creo. Equipada. No sé si ya tiene esto, Kaiju. No lo recuerdo ahora. Sí, tiene Pepona. Vale, y así nos vamos curando un poco. Bien, nivelito 68 para Pepona. Y como veis, los niveles son 56 para arriba. Así que es un buen sitio. Braviary. Bueno, vamos a aprovechar con laxu, sí. Yo voy a decir, le puedo hacer balancha y aprovechar que he subido ahí la defensa con firmeza. Pero vamos a usar laxu, que está a menos nivel. Vamos a darle amor un poco a todos. Lo que pasa es que no sé si será más rápido que yo. Exacto, sí, más rápido. Dale un trajito aéreo. Pero bueno. ¡Wow! Hoy están con los críticos on fire. On fire. Decir que, bueno, justo ayer subí el vídeo de la liga, de la vuelta, vamos a decir, a la serie. Y uno de vosotros, por ejemplo, ya comentó que tuvo problemas, ¿vale? De que le estaban zurrando hasta en el carne de identidad, ¿vale? O sea, estaba... ¿Puedo pasar? Sí, gracias. Le están dando duro, ¿vale? Así que tiene que entrenar más. Porque llegaría con poco nivel, por supuesto. Y bueno, bienvenidos a Yarua de Pony. Eso ha sido rápido, ¿eh? Eso ha sido Fast and Furious. Y bueno, este es el líder de la ruta, ¿ok? Por eso me mira y no quiere contacto. Así que volveremos a él cuando hayamos derrotado a todos los demás. Una cosita, ¿vale? Ya que... Ya que no ha querido pelear carburante. Ahora peleamos con ella. Ven aquí, ¿me ves? Está un poco cegata. Aquí, en la llanura de Pony, decir que hay zonas muy diferenciadas de Pokémon salvajes, ¿vale? Aunque salen muy parecidos, pero sí que hay algunos únicos, ¿vale? No sé, Himno... Pepona, ¿vale? Hay algunos que solo salen en algunas hierbas. Intentaré ponéroslo ahí más o menos. Que estemos cerca de las hierbas, sepáis cuáles salen, ¿vale? Es que, claro, está complicado porque hay muchas zonas, digamos. Esta zona este, oeste, centro-este, norte... No lo puedo. A ver... Vale. Iba a decir, ¿con quién estamos? Ok. Tipo, agua de nuevo. Podemos usar fuerza lunar, acusar. Quería aclarar ese puntito, ¿vale? Puntito, puntito. ¿Y de qué estaba hablando antes? Ya no sé de qué estaba hablando. Ah, de los... Durantis. Vale, aquí no. Esto no mola. Vamos de... Huesitos. Huesitos, sí. Huesitos. En vitignio. El temita de huesitos, ¿vale? De que no te avise, te digan Marugua. Pero no sabes si es un Marugua normal. Es la forma Lola. Y eso... Puede putear un poco, ¿no? En vitignio. Ahí vamos. Soy más que low. El 59, como veis. Buen sitio, ¿eh? Para subir niveles. Es que si no... Cortarán canela en el DLC de Team Rocket, ¿vale? Rainbow. Arcuiris. Bueno, vale. Todo esto lo he dicho. Por ejemplo, en estas hierbas salen unos Pokémon. En estas salen otros. En las hierbas esas que se mueven sale un Pokémon, que lo pondré por ahí. En estos arbustos. En ese arbusto que se mueve salen otros Pokémon. En las sombras salen otros Pokémon. Al acercarse a los árboles que se mueven salen otros Pokémon. Me voy a morir en la edición. Si no veis más vídeos de mí es que he muerto en la edición, ¿vale? Entonces, vamos a venir por aquí rectito. ¿Veis? Pues en ese árbol sale un Pokémon. En la sombra del suelo salen otros Pokémon voladores. En estas hierbas salen otros Pokémon. Vamos por esta cuesta porque vamos a ir a una cueva en la que vamos a conseguir un cristal. Cuidado, cuidado. Ahí está. Es otra cosa sombra. Me hace falta la sombra. Vamos, todos. Se me ha tirado directamente. ¡Fragmento Cometa! ¿Ojeto útil? 30.000 Pokémon. ¿Vale? Así que vamos a decir que es bastante útil. Tenemos aquí un montañero rebelde. Está entrenando aquí. En las montañas. Bueno, hay una cueva, la verdad. A ver, ahí los datos. Vale, perfecto. Yo sabía. Digo, Primorino. Uy, un pelo. Primorino. Le va bien la ruta. Le queda al dedo, ¿vale? Presión. Nos mete presión. Va, aquí. Ahí hago burbuja. ¡Oh! Caí de libre. Madre. Bueno, no me quita mucho. Lo reventamos. La venganza. Alejo. Y ahora vamos a la cueva por ese cristal Z para conmojo. El cual, la verdad que está bien, ¿eh? Sí, es un cristal Z que por fin voy a equipar y no me importa usar. Lo malo, lo malo, lo malo. Vale. De los cristal, de los movimientos Z es la animación larga, ¿vale? Es un poco asqueroso eso. Está guay la primera vez que lo ves, la segunda, la tercera y dices, guau, que chupi. Y ya vamos a evitar la sombra. Aquí tenemos la cueva. Vamos a entrar primero a la cueva, ¿vale? Porque si no, luego tenemos que dar la vuelta de nuevo tontamente. Así que bienvenidos a la gruta de la llanura. No sabía el nombre de la gruta, ¿bien? La gruta de la llanura de Pony. Y aquí tenemos, posa, posa para la foto. Muy bien. Nuestro cristal. ¿Cómo está el Z? Vale. No sabía el nombre del cristal. ¿Cómo está el Z, gente? Entonces, ah, Willy está triste. Fuck me. Me falta... Mira, aquí hay algunos. Madre mía, me falta alguno por enseñar. Es que no lo sé ya, ¿eh? Alguno de vosotros no sé si lleva la cuenta, pero... No sé si me falta por enseñar alguno que no hayamos visto de... O los entrenadores que nos usaban en Movimiento Z, o yo lo haya enseñado. Ah, ya. No, yo haya enseñado. No estoy seguro, ¿vale? Pero bueno, ahí se lo ponemos porque ahora os lo enseñaré. Hola, Willy. Un besito, Willy. Un besito. ¿Qué quiere jugar? La verdad, no sé para qué juego con él si no utilizo ninguno de los cupones, ¿vale? ¿Para qué? Para no tenerlo ahí abandonado y que me echéis la culpa. Reclamo para Pokémon Salvajes. Vale. Proseguimos. ¡Bam! Vale. Por si acaso no me va a enseñar algún objetillo. Franjarrecia. Vale, ahora hablamos de la Franjarrecia. Todopoderosa. Ahí tenemos un poli aburrido. ¿Estás buscando bulla? Inocente. Hasta que se demuestre lo contrario. Policía Valdomero. Toma nombre. Valdomero. En mi vida había escuchado ese nombre. Lo siento, tío. En tu espada este, tío. Madre mía. Pues bueno, vamos con área de burbuja. Vale, me gusta más Fuerza Lunar. Vamos con Fuerza Lunar. Todo poderosa. ¡Walsho! GG. A ver, la Franjarrecia que hemos pillado ahora aquí al lado, ¿vale? Primero y no yo he sentido hecho. Eso es para entrenamiento profesional, ¿no? De Pokémon competitivo, seguramente. Porque lo que hace es duplicar los puntos de esfuerzo que gana tu Pokémon, ¿vale? Al vencer a otro Pokémon en velocidad. Creo que Franjarrecia te lo dice en el objeto, ¿vale? ¿Para qué es? Creo que este era para velocidad. Pues eso, duplica los puntos de esfuerzo ganados. Un tema siempre muy, muy escondido, ¿vale? Siempre muy escondido. A ver, ¿me pillará la sombra? No me ha pillado. ¡Ah, fuck you! Vamos a pillar el rete. Bueno, aquí tenemos los jardines, ¿vale? El jardín de Pony, cual veremos en el próximo vídeo. Porque hay temita, ¿vale? Hay temita, hay mucho temita ahí, unas cositas ricas. Y va a llevar tiempo. Metimos por aquí. Va a pillar una mierda de defensa. La X, pero ahí, es gratis. Es gratis. Te quejes muerte. Vale, aquí tenemos el último entrenador de... Bueno, no es el último, ¿vale? Pero sí el último que tenemos que vencer antes de ir al master de la ruta. Al rey de la ruta. Sí, digo el rey porque no sé en cuál era, pero uno de ellos decía que era el rey de la ruta, ¿no? Y yo, pues, le quité el puesto. ¡Oh, no! Vale, de este sí que me acuerdo. Los combates cabrones siempre me acuerdo, ¿vale? Bueno, vamos con la línea de burbuja. Ahí vamos. Ahí a qué vamos. Caída libre. Lo malo, ¿vale? Es que... ¿Cómo decirlo? Tiene a lo que usted. Ahí estamos. Así que nos hace perder un poquito el tiempo. Pero bueno, vamos bastante rápido, así que no pasa nada. Y ahora iremos a por... Lo he dicho, iremos a por ese líder. El cual vamos a usar a Kaiju. Y veremos ese movimiento Z, ¿vale? ¡Guau! Para que podáis botar, como siempre. Vale. Nos ha dado, ¿eh? Están con los críticos en esta ruta. Están on file con los críticos. Madre mía. ¿Los han subido o qué? Ok, nivelito, nivelito. Cayó al 63, el otro no lo he visto. El Activator, vale. Me encanta el modelo físicamente, como está hecho el Pokémon. La verdad. El cambio que le hicieron con la evolución. Me encanta. Me encanta, gente. Veadlo. No sé. Tiene algo. Está así tochote y tal. Me mola. La verdad. Vamos allá. Terremoto, por supuesto. Puño fuego a mí. Bueno, mientras no me queme. Bueno, vamos a ver. Nos ha reducido el ataque físico. Lo malo, lo que usamos a la mitad. A ver, aún así que ocurre. ¡Au! Aún así, lo destrozamos. Incluso con la mitad del ataque. Madre mía, pepona. Cómo te sobras, ¿eh? Ya te vale. ¡Ah! Estoy quemado. Y viene con al Aquanid. ¡Oh, fuck you! ¡Fuck you! ¡Guau! Lo malo de Asus es que está... Está crujido. Está crujidito, gente. No sé. No sé. Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo. A ver si aguanta un ataque. ¿A la cual? Porque es que mi equipo rápido y furioso. Madre mía. ¡Rayo! Estamos. Claro que la iba a ser para dentro. ¡Toma! ¡Ole! Sobrevivió. Sobrevivió. Para Potra. Hack 9000, gente. Hack Potra 9000, perdón. Y bueno... Al menos no perdemos más tiempo, ¿vale? Tendría que haber ido, yo lo sé. Da igual con Chuchu, con... Con Kaiju, mismo. Vale, pues ese era el último entrenador CT. Vamos a ver esta. Digamos que hasta aquí podíamos ir si no hacíamos la misión del Ultraente. ¿Vale? Conseguir datos del Ultraente. De aquí no nos dejaban pasar porque decían que teníamos una misión pendiente, pero ahora sí que podremos pasar. De modo que esto es pony. Se ve que esta isla acampa... En esta isla acampa la flor y nata de los entrenadores de Alola. Tanto Pokémon como humanos encuentran la forma de convivir en plena naturaleza, pese a todo tipo de adversidades. Sí, muchos Pokémon que te atacan por todos lados. Pues por eso mismo, ¿quién te manda a venir? ¿A qué es proceso para entrenarte? Ahí tenemos a Hanson, el guapetón. Me opongo totalmente a este sinsentido. Las vacaciones están para descansar, Kefa. A veces. Luego, lo normal es que necesites unas vacaciones de las vacaciones. Eh, pero si eres el entrenador al que le di la piedra trueno en Akala. Sí, no me ha servido nada, pero bueno. Encantada de conocerte, primer campeón de Alola. Mi nombre es Destra y trabajo para la Policía Internacional. ¿Campeón? Tío, no te has enterado, se ha enterado todo Dios, ¿eh? Menuda es mi jefa, no se le escapa nada. Como miembro de la Policía Internacional, tengo la firme intención de entrenarme en el árbol de combate, para estar preparada para cumplir cualquier misión que me convienten. Pienso aprovechar al máximo en paso por Alola. Hasta la próxima. Encantado de Extra. Me alegro de que nuestros caminos se hayan cruzado de nuevo, campeón. Sin embargo, me temo que esta ocasión solo tenga una modesta tarjeta roja que ofrecerte como regalito. Es una tarjeta que permite al Pokémon que la lleva a forzar la expulsión del rival cuando éste le cause daño. Ahora bien, tras su surtir efecto, desaparece y ya no se puede utilizar más. Uff, Denio se pondrá de chumpas y disco si a la jefa le pasa algo. Mi nuevo socio todavía es un poco debilucho, pero no me queda más remedio que ir tras ella. Al árbol de combate, ni más ni menos. Aunque probablemente se lo le haré de acompañante. En fin, a Lola. Por nada. Gracias por esta conversación tan interesante y agradable. ¿Os ha quedado claro que se van al árbol de combate? Por supuesto, es ese camino desbloqueado ahora ya para ir hacia el árbol de combate. Pero eso, por supuesto, lo veremos en otro vídeo porque aún hay muchos entrenadores de camino, en la costa, en el pendiente. Vale. Hola del entrenador, del Master of Masters. No, del Master of Masters no, del Master, solo el rey de la ruta. Vamos con Caillou. Sí, se lo van a quitar a Caillou, lo curamos. Tenemos que curar al equipo para enfrentarnos al rey de reyes, esta vez sí. Pues nada, vamos allá. Let's go. Este era así, este era el... Madre mía, es pinglis. Es panglis. Es pitinglis. Veo que has luchado Witch Passion hasta convertido en el número 2. Very well, Fandango. Pues verás, my friend, ahora tendrás que derribarme a mí, el number 1. Shall we start nuestro combat? Complicado, se me hace leer. Ok, luchemos y vamos allá. Pues eso, que es el número 1, ¿vale? ¿Crees que porque tus Pokémon sean the coolest ya puedes ganar? O sea, no es más guay. El poder Z del number 1 no conoce rival. Ready, set, go. Ready, let's go. Pues, set, go. Me gusta más, ready, let's go. Allá vamos, guay, Nicolás. Let's go. El chico de los dragones, ¿vale? Por eso vamos, sí. A ver, lógicamente, podríamos ir fácil con Primorino, ¿vale? Y Fuerza Lunar. Pero quiero enseñar el movimiento y aparte puede, porque es un dragón también. Así que, vamos allá. A ver. Ahí tenemos Estruendo y Placable, ¿vale? Que es el movimiento especial, ¿vale? Que sube las características de Fragores Camas. Es el movimiento de Fragores Camas. Por eso lo mantengo todavía, ¿vale? Porque había que tenerlo para enseñarlo. Vamos allá. Kaiju, todopoderoso. Hora de jugar. Así que vamos a ver ese movimiento. Este movimiento, guay. Está curioso, ¿vale? Aunque no me parece nada espectacular, pero está bien. Es ruidoso. Como el nombre indica. Estruendo. Ahí, ahí. Pan, pan, pan. No sé. Hace bailoteo sensual. Y ahora sí. Capum. Le destrozamos los oídos. Ya está. Ahora sí, nos aumenta todas las características, ¿vale? Un nivel. Lo cual hace bestial. La verdad. Yo creo que lo hace muy rico. Porque si solo fuera que te suban las características, como hay algunos movimientos de esta, pues, bueno, no sería tan guay. Y si haces mucho daño, como habéis visto, puedes derrotar a un Pokémon tranquilamente y te chetas. Así que seguimos, ¿vale? Tracalge. Más dragones. Ahora que estamos chetaditos, vamos con enfado. A tope, ¿vale? Porque tenemos más ataque físico. ¡Bam! Así que por eso todavía guardo frago a las camas. ¿Vale? No porque lo vaya a utilizar. Sí, porque prefería usar enfado, seguramente. Huesitos. Nivel 69. No era buena, huesitos. Y ahora nos enfrentamos a otro comojo. Guerra. Combate de Kaijus. Madre mía. Allá que vamos. Enfado. Es lo que hay, tío. Aparte que soy más nivel, tengo más velocidad. Easy. Ya está. Number one derrota, derrotado. ¿Qué más da si ya hemos terminado? Chuchu, subí a nivel 67. Enhorabuena, Chuchu. Pepona 69. Enhorabuena, Pepona. Pues dale. Fin. Gente, fin. Oh yeah, cheers por nuestro nuevo number one. Aquí tienes la recompensa for your victory. Ahí tenemos, Magna Técnica 60, último lugar. Nada espectacular, la verdad. Nada que lo vaya a usar, pero que lo que hay. No son muchos los entrenadores capaces de sacar el full potencial del poder Z. Espero que te acuerdes de mí, my friend. Never forgot. No, nunca te olvidaré. ¿Quién eres? Perdona, ¿en qué estábamos hablando? Ah, sí. Vale. Pues mirad. Perfecto. 24 minutitos. Sabía yo que esto es lo que tenía que hacer. Nos vamos a montar la alquila. Porque, aparte de ir directos, eso es genial, por supuesto. Vamos a por ese rey de reyes de ruta. Vale. Master of Masters. Vamos a curarnos primero, por supuesto. Y derrotándole conseguiremos la vida esfera, ¿vale? Objeto... Sí. ¿Qué ha pasado ahí? Mira, a veces estoy hablando y ni siquiera miro, pero ahí ha pasado algo. ¿Qué ha pasado ahí? What the fuck? Ha hecho como otra cosa. No será... No llevaría el Poké-Virus otra vez. El Poké-Rus. No sé qué ha pasado. Madre mía, tendré que revisar el vídeo. Vosotros ya lo sabéis. Vaya por Dios. Pero ahí ha hecho algo. No me ha curado. Ha sonido así un ruido como un spray. Y me ha hecho conversar otra vez. No me he enterado, gente. Lo siento. Willy. Hola, guapetón. Pues aquí tenemos. Este es el rey de reyes, ¿vale? El campeón de rutas, vamos a decir. Y el que nos va a regalar nuestra vida esfera. A ver, vamos con Primorino de primeras. Y luego ya vamos cambiando. Eso sí, preparados porque tiene Pokémon de alto nivel, ¿vale? De 60 y pico. Así que no es una broma. Hay que venir fuerte o prepararse para un buen combate, ¿ok? Entonces, nada. ¡Vamos allá! Así que has vencido a todos los entrenadores excepcionales de Alola. A todos menos a uno. Y lo tienes delante. ¿Te atreves a desafiarme? Una cosita. Recordad, cuando vinimos para la liga y hablé con él. No sé si hablé con él, no estoy seguro. Pero si os habéis dejado a alguno de los entrenadores fuertes de ruta, os lo dice y tendréis que ir a por él, ¿vale? Así que no tiene más. Es sencillo. Os dirá cuál os falta antes de enfrentaros a él, ¿vale? Sí. Vamos allá. Me atrevo. Por fin aparece un rival digno de mi talento. No pienso darte cuartel. Que comience el combate Pokémon. La verdad que es digno de ser rey de reyes. Podría ser campeón. Veterano Eusebio. Allá vamos. Full equipo. Preparados para un combate. Ok. Ahí venimos con un carving. Por lo cual, perfecto por su tipo roca. Podemos darle durito. Como veis, yo porque voy muy bien preparado, así que ya me atrevo contra él, pero... Alguno igual tiene que esperar un poquito. Vosotros veréis. Deberíais de poder, ¿vale? Aunque sea a base de objetos. Y de ser cabrón tetes. Vale, primero down. Wow, nos va con... Me lanzas un tolco. ¿Cuál, tío? Ok. Vale, bueno. Tiene sentido, pero... Voy muy chetado. Vale. Seguimos con las gafas elegidas. Aunque nos baje ahora a la mitad los hackeo de tipo agua. Sería con ese tiaso que hace ahora, ¿no? Bueno, aguantado. Cabroncete. Rayo solar. Pero bueno, lo aguantamos bien. Otra área burbuja. Y nos lo quitamos del medio. Vale. A ver... Este combate es de tiempo, así que realmente... No recuerdo todo su equipo, ¿vale? A ver... Pelipper. Por supuesto, vamos a cambiar el axis. Volador, agua. Un pedo eléctrico y se muere. Como llelados. Lo que tienen las dobles debilidades. Yovizna. Wow, en tu vida trueno... Te enterabas. Pero... No, lo necesitamos. ¡Holy fuck! He sobrevivido por la suerte del afecto otra vez. ¡Wow! Me ha dado duro, ¿eh? Los cabrones es que, como veis, cambian el tiempo a su beneficio. Pero Dios... Eso ha sido complicado, ¿eh? Vamos a ir... Bueno, podríamos ir con Primorino. Contra Gigalich. Vamos a ir... Sí, vamos a ir con Primorino, ¿no? Porque como tiene mucha defensa física... Y el con Pepona... No sé, no es el mejor plan. La verdad. Vale. Así que... ¡Chorro de anina! Lo único que no hubiera dañado a Pepona, pero... Aria Burbuja, de nuevo. Con las gafas elegidas. One Shot. Sí, está claro. ¡Ey, sí! ¿Cómo vamos? Hemos derrotado cuatro, creo. Cuatro de sus Pokémon. Nivel 69 para Primorino. Enhorabuena, Primorino. Nivel 64 para Kaiju. Kaiju, te tengo que dar, amorcito. A ver, a ver si me deja. Nine Tigers. ¡Mierda! Ah, no, no. Tiene full equipo. Tiene cinco Pokémon. Me había parecido que tenía full equipo. Eh... No re... ¿Ves? Este es el problema. Ah, no sé si era el de Alola o no Alola. Fuck you. Eh... Pues bueno... Venga, vamos con huesitos que puede con uno y con otro. ¿Ok? ¿Os parece? A ver. A ver, a ver, a ver. Vale. Era Aloliano. No pasa nada. Le vamos a dar duro igualmente con Invite Ignio. Taka taka. ¡Bien, tisná! Así no la falla. Vale. Como veis, todos llevan su habilidad para chetarse. Esa es la especialidad de este entrenador. ¿Vale? Que todos sus Pokémon cambian el clima a su beneficio. Lo cual, como veis, me hubieran roto a Laxus. Nunca mejor dicho. ¿Vale? Se ha salvado con una vida. Pero vamos. Estaba muerto. ¿Vale? Estaba muertísimo. Le ha dado... ¡Wow! Yo no pensaba que... Con la defensa especial que tiene. No pensaba que le iba a hacer one shot. Pero sí. Ya está. Tu excepcional fuerza me ha super... Me ha puesto la piel de gallina. Me alegra haber combatido contra ti. Llame también. Gracias. Vida Esfera. Yes. Toma esta Vida Esfera. El Pokémon que la lleve sacrificará vida para potenciar los ataques que use contra el rival. Hacía tiempo que no libraba un combate tan estremecedor. Te doy las gracias de corazón. Sigue adelante. Me encantaría ver cómo te haces cada vez más fuerte. Bah. Gracias. Pues ya está, gente. Tranquilo, Willy. Tranquilo. No seas pesado, Willy. No seas pesado. Ahora me curo. Y esas cosas. Bueno, eso ha sido todo. Media horita. Perfecto. Y hemos conseguido ese objetivo. Otro objetivo más. Otra misión secundaria. Que era derrotar a todos los entrenadores fuertes de luta. Para enfrentarnos al rey. ¿Vale? Y conseguir esa Fida Esfera. Que es lo que hace... Potencia un 30% tanto ataques físicos como especiales. ¿Vale? A tope. Eso sí, cada ataque te costará un 10% de vida. Sacrificas 10% de vida a cambio de... Ah, poder. Nunca mejor dicho. Y nada, es un buen objeto. En Singular es un buen objeto. Aunque tengáis que luego ir gastando alguna poción para aquí y para allá. Pero es un buen objeto. ¿Vale? Y nada, me despido. Por ejemplo, es un buen objeto para Pokémon tipo Kaiju. ¿Vale? Que tiene el ataque especial y el ataque físico muy parecido. Y puedes usar sus dos fuertes. Y vale. Y me despido. Bueno, gente. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Hemos avanzado bien. Hemos hecho lo que tenía planeado. Y nos vemos en el próximo vídeo con Jardines de Pony. Tenemos que ir a hacer Jardines de Pony. La costa de Pony. La pendiente de Pony. Para llegar al árbol de combate. Y ya dejaremos... Finalizado Pony. ¿Vale? ¿Os parece? Pues bueno, gente. Me despido. Que me enrollo. Lo he dicho. Comentar con la cosilla. Like. Si te lo has pasado bien o te ha gustado. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Buen día. No, que pesado eres. Muerte. Dios, tío. Desaparece. ¡Desaparece!